Hola, bienvenido. Hoy vamos a enseñarles cómo conectar su Hotspot con su computadora Chromebook. Este programa sirve para el Oakland Divider con el distrito de Oakland. Entonces hay que mirar la cajita del Hotspot. El Hotspot es un acceso de Wi-Fi. Entonces, nomás abriendo la cajita, uno encuentra instrucciones cómo conectar su Hotspot con su computadora. Y hay que sacar el aparato. Sacando el aparato, les quiero decir que el nombre del aparato y la clave está atrás. Y también pueden encontrar la clave y el nombre del aparato en la caja que vino o está en el lado. Ahora hay que prender el aparato. Apretamos por dos segundos. Y ahora vamos a ver si tiene batería y si tiene acceso al Wi-Fi. Ok, lo prendimos y ahora hay que agarrar la computadora. Uno puede tener una computadora de Dell o también puede agarrar una computadora de HP, dependiendo cuál computadora le dieron al estudiante. Ok, esta es la pantalla de la computadora. Mirando la computadora, puede ir a la derecha, abajo. Apretamos una vez. Va a salir esto. Va a haber opciones, pero hay que mirar el internet. Apretamos aquí una vez. Y ahora vamos a buscar el nombre de nuestro hotspot Wi-Fi. De lo que me recuerdo se llama FranklinT92771. Apretamos aquí una vez cuando lo encontramos. Y ahora va a salir esto y les va a preguntar por la clave. La clave o la contraseña va a estar atrás del aparato o pueden encontrar la contraseña en la caja de donde vino el aparato. Y lo único que tenemos que poner aquí es ponerle click a connect. Hay que mirar si ya los conectamos y creo que sí. Vamos a apretarle una vez abajo a la derecha otra vez. Apretamos y aquí sí que la conexión está fuerte. Strong. Entonces está fuerte la conexión. Eso es todo. Espero que este vídeo les ayudó mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.